Súperame Súperame No voy tarde ¿Para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias Desachaste de una subgracia Sé dejar de verte Y tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y yo al avión se te fue Ahora solo fue Los Ángeles Azul Y Emilia Súperame Olvídame Piensa que solamente es un sueño Lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrá más páginas De la mejor historia que has seguido Ya cuando esa me despido La mejor no me llames Ya no me quiero ni de mí No voy tarde ¿Para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias Desachaste de una subgracia Sé dejar de verte Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te va a dejar de verte No voy tarde Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias Desachaste de una subgracia Sé dejar de verte Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te va a dejar de verte Y hasta ahora ¡Hasta la espera! ¡Hasta la espera! ¡Hasta la espera! Gracias por ver el video.